Saludos, ¿qué tal? Como siempre un placer estar con todos ustedes aquí en nuestro espacio de Mogán al Día, emitiendo para ustedes a través de la radio en la 107.8 de la FM y también aquí en nuestro canal de televisión. Hoy vamos a hablar del caso de un joven de nuestro municipio que se han estado atentos sobre todo últimamente a las redes sociales que es lo que está funcionando en los últimos tiempos para dar a conocer historias como las que vamos también a dar a conocer hoy aquí en nuestro canal de televisión y también en nuestro programa de radio. Es el caso, como digo, de un joven de nuestro municipio, Sergio Alonso, que está atravesando un problema de salud y pide la ayuda de todos nosotros a través, como digo, de las redes sociales, de Facebook y también han podido ver algunas de esas huchas en los establecimientos de nuestro municipio para ayudar a esta persona que necesita la ayuda de todos nosotros para salir de esta situación, ya que hoy día, ya saben la situación en la que vivimos económicamente hablando, pues la seguridad social no da respuesta a esta enfermedad que padece, que en este momento pues le tiene postrado en una cama, ya que pues tiene parálisis de la mitad de su cuerpo. Para conocer la historia de Sergio Alonso y también para conocer las iniciativas que se van a llevar a cabo para poder ayudarlo entre todos, tenemos hoy aquí en nuestros estudios, por un lado saludamos a su hermana, Macarena Alonso, ¿qué tal? Muy buenas. Y por otro lado a Óscar Navarro, Óscar, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bien, mío. Óscar, el encargado de un poco de llevar todo lo que tiene que ver con esto de las redes sociales y también de las iniciativas que luego hablaremos, que ya hay planteada una para la próxima semana, exactamente para el domingo 3 de julio, aquí en la zona de Arquiney. Antes de hablar de esas iniciativas y de todos los pasos que están llevando a cabo, queremos conocer pues la historia de Sergio Alonso, Macarena, que es verdad que hemos visto, como digo, en las redes sociales, hay un perfil en Facebook que ustedes pueden buscar, que es Todos con Sergio, ahí pueden buscar su historia y conocerla, pero hoy, ya que tenemos aquí, Coco, coméntanos, 34 años tiene Sergio y viene padeciendo esta enfermedad de hace ya 4 años. ¿Cómo empezó todo? Pues mira, empezó él teniendo mareos, fatigas, se desmayaba, se quedaba inconsciente, lo llevábamos al médico y nos decían que era migraña, mareos normales y nosotros sabíamos que no era normal. Se quedó en silla de ruedas, pero sí se valía por él mismo, lo que pasa es que como que las piernas no le funcionaban bien. Lo llevaron a Madrid, en Madrid lo operaron porque decían que lo que no le iba bien era el líquido del cerebro y vino caminando. El hecho es que del avión, de tanta presión y tan pocos días que estuvo allá, que se fueron 5, cuando llegó aquí, a la semana o así, pues empezó igual y otra vez se desmayaba y eso. Entonces decidimos de llevarlo al insular. En el insular estuvieron casi un mes y medio haciéndole pruebas, intentando saber qué es lo que le pasaba y se dieron cuenta que era un tumor. O sea, se lo analizaron, imagino, porque decían que era benigno. Lo que pasa es que la zona donde lo tenía era un poco peligro. Lo operaron, salió de 10 horas de operación, salió perfecto, por la verdad, perfecto. Estuvo dos días en reanimación y el segundo día de madrugada le dio un derrame. Entonces al darle el derrame, pues estuvo 15 días en coma, coma que él ya tenía y luego también inducido y se le paralizó la mitad del cuerpo. Claro, de tanto tiempo sin poder moverse y luego ya le daban rehabilitación, sigue en rehabilitación en lo que es el hospital insular. Pero claro, antes iba 5 días. Ahora con esto de los recortes ya se lo han quitado 3 días, ya sabemos ya que se lo van a recortar todavía más y se va a quedar sin rehabilitación, igual que él muchos más. Pero eso es lo que yo no quiero porque él necesita constancia para que él se recupere un 100%, ya no un 90, un 100%. El caso de Sevis son tantos casos de este tipo que, como dices, acude al médico, acude al hospital, no le terminan de un poco de diagnosticar qué es lo que tenía. Lo que sorprende es que incluso llega a Madrid, allí todavía no le diagnostiquen completamente su enfermedad, y llega aquí en Gran Canaria a su vuelta cuando de nuevo sí que les hacen los diagnósticos pertinentes y sí que descubren ese tumor. No sé, un poco como llevan precisamente desde donde comienza todo esto, que quizás un poco por no saber haber diagnosticado un poco lo que tenía. Claro, porque las pruebas las llevamos de aquí, del insular, hacia la clínica Ruber. En la clínica Ruber le practican la operación que de aquí le mandan ahí. O sea, no es porque la clínica Ruber no haya sabido, las pruebas fueron de aquí. Entonces, claro, ellos hacen lo que se supone que les dicen en el insular. Pero el mismo médico, como ya él no podía viajar, la segunda operación que fue aquí en el insular, fue el 8 de septiembre del 2012 o 2011. Y vino el médico a la clínica Ruber y también estuvo en esa operación. Por eso te digo que salió perfecto. Pero claro, lo malo fue la reanimación que le dio el derrame y no... La complicación que tuvo. No sé si le dan explicaciones del por qué no se diagnostica ese tumor, por qué le hacen dar ese viaje a Madrid. No sé si es por la situación en la que estaba ese tumor. ¿Qué les dicen a ustedes, a los familiares? Yo pienso, y bueno, lo que ellos hablaron con nosotros en su momento, hace cuatro años, que no se veía. O sea, en el momento que le hicieron las primeras pruebas, no se vio. O sea, sabían que había un problema de lo que era el riesgo de cerebrar, pero no sabían el por qué ese obstáculo de que no caminaba lo que era el líquido. Y luego ya sí se dieron cuenta, porque claro, ya al ver que en esa operación no se había recuperado y que seguía teniendo los mismos problemas, pues yo creo que le hicieron más pruebas exhaustivas como para saber qué es lo que le pasaba. Entonces ahí sí ya se dieron cuenta que había ese tumor. Cuando lo deciden operar aquí en Gran Canaria, me imagino que, como todo, les dicen las posibles consecuencias que puede tener, los riesgos que tenía dicha operación. ¿Les hablan de precisamente la enfermedad que ahora aparece, esa parálisis, de que se podía quedar así o no les hablan de ese riesgo que podía llevar esa operación? Mira, yo recuerdo que cuando lo iban a operar nos dijeron que tenía que operarlo. O sea, si no lo operaban, él poco a poco, todos sus órganos se iban a ir parando poco a poco. ¿Por qué? Porque era tanta, yo creo, que la presión de donde estaba ese tumor que el cuerpo ya solo se iba parando. O sea, se le iban a parar los riñones, todo. Entonces, claro, nosotros en todo caso, él no ya lo teníamos. Decidimos que sí, que lo operaran. El riesgo, como todas las operaciones, te dan un 50, un 55, o en este caso, por ejemplo, a nosotros nos dijeron, bueno, te damos un 60% de que va a salir bien, pero el otro por ciento no te lo podemos... O sea, si sale mal, pues sale mal. Había muchos riesgos, la verdad. O sea, podía haber fallecido, pero como él tiene una fuerza que no sabemos de dónde la saca, él está, vamos, que sale... Sale bien, pero luego se complica y, como dices, pues termina en esta parálisis que padece en este momento. ¿Son cuatro años desde la operación, desde esa operación hasta el día de hoy, lo que han pasado ya? Sí. Cuatro años, que se dice rápido, ¿no? Y por ese camino que han llevado con la rehabilitación, es verdad que me comentabas que ha mejorado, no es el Sergio del inicio, lógicamente, ha mejorado, pero necesita, como dices, pues mucha más rehabilitación para conseguir lo que incluso los médicos les han comentado a los familiares, que es que se puede recuperar totalmente si la rehabilitación es constante. Sí, yo tengo informes porque me reuní con todo el equipo y sí, nos dan, o sea, no un 100%, porque ellos nunca te van a decir un 100%, pero un 95% sí. Él antes no hablaba, ahora habla. Él no veía mucho, tenía un 1% solamente de vista. Ahora ya tiene un 4% en un ojo y creo que casi un 3% en el otro. No movía el brazo, no movía la pierna, por lo menos ya la mueve. Ya vemos que tiene esa sensibilidad que antes no tenía. Nosotros teníamos un fisioterapeuta en mi casa, que le pagábamos semanalmente, pero claro, ya las posibilidades se me han ajustado. Y él mejoró muchísimo. No solo con la rehabilitación del hospital, sino aparte el particular que nosotros teníamos, y mejoró muchísimo. ¿Qué pasa? Que a raíz de que ya las posibilidades son nulas, Sergio otra vez ha bajado el rendimiento. Al bajar el rendimiento, ya él no está como antes, o sea, ya él movía todo, lo poníamos de pie y, hombre, lo tienes que agarrar, pero ya no es como antes de que se iba hacia los lados, pero ahora mismo sí. Ya él, por ejemplo, hace como 2, 3 meses que ya esa persona no vino a mi casa y él ha bajado el rendimiento muchísimo, muchísimo. Entonces, ahora, por ejemplo, los noruegos nos han regalado un mes de fisioterapia y él está mejorando, se nota, o sea, él ya yo lo pongo de pie, lo siento, no se va, o sea, sí, tienden veces a irse a los lados porque pierde lo que es la estabilidad, pero está muchísimo mejor, o sea, que sí es verdad de que él tiene su recuperación, o sea, que va a tener, aunque sea con muletas, pero no va a ser dependiente como ahora. Te lo preguntaba antes de empezar la entrevista, ¿es conciente, Sergio, de lo que le pasa? De todo, de todo. Él se acuerda de cosas que yo ni siquiera me acuerdo, de todo, de todo. Sí, 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 que por ese lado sí que, pues no, entre comillas, podríamos decir, ha tenido suerte pese a padecer esta enfermedad que tenía y este tumor que no haya perdido esa conciencia y eso sí que es muy positivo y hay que valorarlo, lo que pasa es que ahora estamos en la otra batalla que es la de recuperar la movilidad y ser dependiente, porque sabemos precisamente que una de las dificultades que también tiene nuestro servicio, nuestro sistema, es que el tema de los dependientes está muy complicado para todos. Muchísimo, muchísimo porque sí, te dan la ley de dependencia, pero no te dan las horas adecuadas para cada enfermo o lo que necesiten, o sea, a nosotros nos dan 10 horas semanales y con esas 10 horas ni siquiera yo puedo ponerme a trabajar, porque es que no puedo. O sea, primero que él depende mucho de mí, porque está muy acostumbrado, pero si así no fuera, 10 horas semanales, ni siquiera puedo tener un trabajo de 4 horas, o sea, no puedo, no me deja, o sea, no tengo, y claro, solamente depende de mí y de mi padre, porque mi madre falleció, entonces ya mi familia no vive aquí, vive en el norte, muy poca ayuda, o sea, no... Bueno, me imagino que han tocado, han empezado a tocar también durante todo este tiempo las puertas de instituciones, de administraciones cercanas, como es aquí, ayuntamientos y otra serie de instituciones tratando de poder conseguir esa ayuda necesaria para recuperar a Sergio, que es de lo que se trata aquí al final. Sí, la verdad que el ayuntamiento se ha portado súper bien con nosotros, en todo momento han estado ayudándonos para este evento, que ha sido muy difícil, hemos estado ahí meses y meses, y gracias a Dios, pues mira, ha salido adelante, gracias a la ayuda de ellos, de la asociación que nos avala, que es Las Lomas, gracias a los colaboradores también, que nos ha ayudado muchísimo, y bueno, qué decirte, que... Que todas las ayudas son pocas, está claro. No, pero Mogán se ha portado súper bien con nosotros. Oscar, un poco te estás encargando un poco, no sé si también de las redes sociales, de un poco de todo ese aparato que hay que montar un poco para conseguir la ayuda de todos, de este evento que ahora nos hablará. Lo primero es dar a conocer el caso, para eso hay un perfil en Facebook que han habilitado, que es Todos con Sergio. Todos con Sergio, efectivamente. ¿Cómo va ese apartado? Cada vez más gente lo conoce, ¿no? Pues sí, gracias a Dios está teniendo bastante respuesta, porque la gente está siendo muy solidaria, a la hora de estos casos nos hemos dado cuenta de que, bueno, todos se prestan a ayudar, y aprovechando algo tan en auge como son las redes sociales, pues entonces hemos abierto camino por ahí, y hemos intentado llegar a la máxima cantidad de personas posible, pues ya lo comentan ustedes, hay que llegar, ¿no?, a todo el mundo. Y nada, recibiendo la ayuda de todo el mundo, e intentando pues que, pues el cometido de todo esto, que Sergio consiga la máxima cantidad de dinero posible, y que reciba su tratamiento y recupere su vida. Y pueda ser dependiente, como comentábamos antes. Sí, sobre todo. Se han habilitado también unas huchas que están en los establecimientos, prácticamente todos los de aquí de Arguineí, no sé si en algún punto más del municipio también. Sí, lo que hemos hecho ha sido, pues eso, hemos habilitado huchas en los principales puntos de que nosotros más o menos conocemos, que mueve bastante gente, para que, bueno, por aquí llegue todo el mundo, en los principales puestos del municipio, o sea, locales. Digamos que los puntos de referencia. Sí, lo que todo el mundo conoce. Y luego, pues, hemos colocado también carteles de Sergio, explicando un poco lo que tiene, su enfermedad, por qué se pide dinero, y luego, pues, ya ahora, últimamente estamos colocando lo que es el cartel que anuncia el evento, que tenemos preparado para el 3 de julio, del que hablabas con Macarena. Pues sí, ese domingo. Sí, y bueno, la verdad que está bastante bien, ya aprovecho desde aquí y animo a que asistan porque está pensado para recuperar todo, o sea, por Sergio, pero sobre todo hemos intentado que resulte atractivo para que, pues, todo tipo de público pueda entretenerse, pueda colaborar y pase un buen día en familia. Sí, se ha preparado un acto desde las 10 hasta las 10 de la noche, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Efectivamente, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Las horas estarán cubiertas de 10 a 2, será la exposición de Ípica. Y luego ya, a partir de las 2, tendremos, pues, un asadero popular y eventos musicales varios. Y luego ya tendremos, pues, actuación de DJs conocidos también por la zona sur. Pues cabe destacar Samu, Cristian, Juana Zaira González, Messi Santana, Juana Abrante. También a lo mejor, pues, mira, tendremos a Évely, bueno, diversos cantantes. Estos son los principales, los que tengo ahora mismo por aquí en mano. Y, muy bien. Y nada, bueno, aquí tenemos el cartel. Lo vamos a enseñar, por si ustedes lo ven en alguno de los puntos del municipio. Este es el cartel anunciador, en donde veo también que hay, pues, un montón de establecimientos que se han prestado también a colaborar. No sé si harán sorteos, si harán rifas. Durante el transcurso, pues, claro, se harán rifas, pueden adquirir los boletos en, bueno, pues, realmente hasta ahora lo que hemos intentado es que llegue a la máxima cantidad, pero lo tenemos más bien amigos cercanos de la familia, ¿vale? Pero cada vez está más extendido. Los boletos tienen un precio, la verdad, que bastante aceptable. Es un euro. Se sortean más de 25 premios. Hay de todo. Yo animo, la verdad, que animo... Oye, está bastante bien, ¿eh? Ánimo a que la gente participe. Contamos con premios, televisiones, o sea, de todo tipo. Televisiones, deportes acuáticos... Yo, yo me lo pensaría. Sí, yo creo que sí. Y la causa, sobre todo, pues... La causa lo... Lo merece. Sí, lo merece. La verdad que lo merece. Y agradecer eso a todas las empresas que han hecho posible esto, porque todas estas... Vamos a poder rifar esto porque gracias a todos y cada una de esas empresas a las que hemos llamado a su puerta y en ningún momento nos han puesto pega, todo lo contrario. Pues sí, no te preocupes. Y nos han dado automáticamente, pues, vales o, bueno, algunas aportaciones económicas, otra mercancía para el evento. Cada uno como pueda, pero vamos que la ayuda ha sido siempre el fin y eso es de agradecer muchísimo por parte de las empresas. El lugar para el evento, ¿dónde va a ser exactamente? Pues lo conocemos todos, bueno, sobre todo en el sur. Es la playa de aquí, de Arquineguín. Está justo la que está al lado de la Chirina, donde se hacen los conciertos de la fiesta y demanda. Sí, 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 habitualmente los chiringuitos de la fiesta y todo. Exacto. Y también habrán chiringuitos que van a destacar en la fiesta y podrán consumir. La entrada de decir que es gratuita y lo que se intenta, pues, con el dinero recaudado en rifas, en la consumición allí y los que quieran aportar con las distintas huchas que se van a repartir por allí y demás, todo eso va exclusivamente e íntegramente a la cuenta bancaria de Sergio, que también cabe destacar ese dinero porque nos hemos topado con bastantes problemas, ¿no? Es obvio, la gente quiere saber si realmente hay garantía. Decir que sí, que damos la información que sea necesaria para verificar que esa cuenta se abrió exclusivamente para eso, que no podemos acceder a ella y el único fin que tiene esa cuenta es el tratamiento de Sergio y hasta, además, legalmente vigilado, que es que no... Esa cuenta que la podemos incluso comentar, el número, Oscar, es una cuenta de CaixaBank, ¿no? Efectivamente. El número, si quieres lo aprovecho y lo doy, 2100704842020083666. También pueden encontrar el número, como te comentaba antes, en este cartel que explica un poco, está en las tiendas al lado de la cucha, lo van a encontrar, en la cucha es bien impreso, a la punta de abajo, también el perfil de Facebook. Estamos lo más accesible que podemos para que la gente confíe en que esto es realmente una causa seria y una buena aportación, cualquiera que sea. Y toda esa información, como comentábamos al principio, en el Facebook, todos con Sergio, ahí donde también tienen todos esos datos. Magarena, ¿han calculado un poco de cuánto estamos hablando para ese tratamiento? Esto, claro, también quizás es inexacto porque no se sabrá, a medida que vaya comenzando con ese programa de rehabilitación, los resultados que se van teniendo. Me imagino que irá en función también de la evolución que vaya teniendo Sergio. Sí, la doctora que nos atendió, por ejemplo, en San Juan de Dios, una traumatóloga, nos dijo que en principio, de la manera que ella lo veía, pues dos años, casi tres. Entonces, nosotros hemos puesto, por ejemplo, casi 50.000 euros, porque es algo simbólico, ni siquiera sabemos si es esa cantidad o es más. Pero, claro, pedir más es como dar palos de ciego, porque imagínate que en un año, ojalá, se recuperara, entonces ni siquiera vamos a necesitar tanto dinero. Que ese dinero, también lo digo, que todo el dinero que se recaude y veamos que mi hermano se recupera antes de lo que nosotros esperamos, pues ese dinero sí lo vamos nosotros a donar a una entidad cualquiera. Por ejemplo, van a abrir una que es para personas menos válidas, necesitadas, que necesiten sillas de ruedas, lo que sea, y la donaremos. O sea, lo que no necesitemos, todo lo vamos a donar. Y esperemos que no tengamos que utilizar ni 50.000, ni que necesitemos más. Porque, claro, el transporte nos sale súper caro, porque ni siquiera tenemos un coche adaptado, que también estamos luchando a ver si podemos intentar que nos donen o intentar buscar uno que sea de segunda mano, que no es importante. O sea, no importa qué coche, sino que sea adaptado para él, porque él ni siquiera sale a la calle. Son dos lugares en donde se da esa rehabilitación necesaria. Hablábamos al principio de San Juan de Dios y también esta organización también de los noruegos, que también tiene todas las posibilidades para que la recuperación sea óptima. Sí, Valle Marina, sí. Porque tienen lo que es las piscinas adecuadas, tienen las máquinas adecuadas y tienen los fisioterapeutas adecuados para las enfermedades estas. ¿De cuánto estamos hablando que podría costar el mes de rehabilitación para este tipo de casos? ¿Les han hablado de algún precio? Mira, yo exactamente precio de mes no lo sé, porque no lo sé. Por ejemplo, el Valle Marina, como nos han regalado el mes, todavía ni siquiera nos han dado un presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que llevar una persona que traduzca para que Sergio pueda estar allí. Ahora mismo, claro, como nos lo han regalado, está yendo una amiga de nosotros y ella es la que traduce, porque claro, hablan noruego o danés, ni siquiera hablan un poco inglés, pero ni siquiera inglés. Entonces, como es muy especial, que ni siquiera es para el público, sino para quien ellos crean que sí que lo necesitan o para ellos mismos. Entonces, no sabemos. En el Valle Marina no sabemos. Para nosotros es mejor Valle Marina, ¿por qué? Porque la Cruz Roja, o sea, el Ayuntamiento ha intentado que nos ayuden y ahora mismo Sergio se desplaza con Cruz Roja. Entonces, ya es algo que nos podemos ahorrar. Si es, por ejemplo, San Juan de Dios, ellos sí tienen guaguas, pero ¿qué pasa? Que solo por la mañana, ni siquiera por la tarde. Y Sergio tiene horas por las tardes, porque son muchas horas. Serían a lo mejor de 4 de la tarde a 6 de la tarde o algo así. Entonces, tengo que buscar el transporte yo. En transporte son de 100 a 120 euros diario. O sea, imagínate, es más que lo que es la rehabilitación. O sea, rehabilitación yo estimo, que ni siquiera tengo exacto, que diario serán como 60 a 70 euros, más o menos. Entonces, no me sale ni siquiera rentable. Es muchísimo dinero para un transporte. Si yo tuviera un coche adaptado, pues bueno, sería mío, yo conduzco, lo llevaría, lo traería y, ¿sabes? Sería un, porque es un dinero que yo sé, entiendo que sería, botarlo. Porque no es lo mismo que pagar la rehabilitación, él esté yendo al centro, vale, eso es rehabilitación, pero le estamos pagando a un coche que ni siquiera me entiende. Entonces, eso para nosotros es súper difícil. Dificultad, ¿no? De vivir donde vivimos. Muy bonito todo, pero a veces nos sale todo mucho más caro por esto del transporte. Antes hablábamos de que Sergio es consciente de cómo está llevando toda la que se está montando. Amigos, gente que lo conocía, porque es alguien que te comentaba precisamente al inicio, que quizás cuando hemos visto el caso en Facebook, teníamos dificultades para reconocerlo, pero sí es verdad que es alguien que conoce mucha gente aquí en Arquineguín. ¿Cómo lo está llevando? No sé si te ha comentado algo de la que se está montando para ayudarlo. Mira, él está emocionadísimo, porque la verdad que sí. Él también ha vendido números, o sea, él también se involucra. Lo lleva súper bien, la verdad que está súper contento. Él no pensó jamás de que él fuera a recuperarse, porque él lo ha dicho siempre. Él también decía que no quería estar así, porque es verdad, una persona joven, tiene 34 años, ve que no puede. Perdimos a mi madre y él también, la verdad que lo sintió muchísimo. Es hoy en día y la he hecho muchísimo de menos. Entonces, sus ganas como que las pierde. Pero al ver esto, como que lo veo más emocionado, con más ganas, ve que la gente se involucra, la gente todo lo tiene bien a la casa, como está, mira que hay esto para ti, que lo otro. Ya no solo sabe de este evento, sino que sabe que estamos organizando más cosas. Entonces, ya él, como que ya lo vemos con más ganas, está, te digo, emocionadísimo. Y él mismo quiere involucrarse. Él sale los fines de semana, dando vueltas por aquí. Mira, compramos un número, que no sé qué. Está súper bien, la verdad. Nos alegramos. Entonces, este primer evento, Oscar, pero ya se está pensando también en hacer alguno más. Sí, sí, sí. La idea es hacer, pues, hombre, los máximos que podamos, ¿no? Y nada, apelar un poco también a todo aquel que quiera ayudar, que estamos abiertos a recibir cualquier tipo de ayuda. Dar las gracias a quien lo esté haciendo de alguna u otra manera, da igual, porque cualquier mano nos es factible. Sí, sí, sí. Y, bueno, ya saben, si quieren colaborar, pues, muchísimas gracias. Y lo pueden hacer por todas estas vías, ¿no? Ya sea Facebook, por las huchas, y por supuesto, animo a que se animen y vengan al evento, que lo van a pasar bien y van a contribuir a una buena causa, sin duda. Por lo dicho, lo que comentábamos a través del Facebook, todos con Sergio, ahí tienen toda esa información y ese evento del cual hablábamos antes, el domingo 3 de julio, desde la 10 de la mañana y hasta la 10 de la noche, aquí en la zona de Pegalba a la Chirin, aquí en Arguinegui. Oscar, muchísimas gracias. A usted, por la oportunidad. Con nosotros y a Macarena Alonso, muchísimas gracias y toda la suerte desde aquí para que esto termine en final feliz y Sergio, como decíamos al principio, pues, pueda recuperar su vida de antes de esta pesadilla, ¿no? Que está viviendo un poco, pero que, con la ayuda de todos, yo creo que va a poder salir. Vamos a ver si es así. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, hasta aquí nuestra entrevista de hoy en Moven al Día, dedicada para hablar de esta persona de nuestro municipio, este joven de 34 años, Sergio Alonso, que le deseamos desde aquí que se pueda recuperar. Les recordamos ese evento, el domingo 3 de julio, para ayudar, ese número de cuentas que pueden ustedes obtener a través de ese perfil en Facebook, que es simplemente poniendo todos con Sergio, ahí tienen toda esa información. Y, como comentábamos también durante la entrevista, en los principales establecimientos de nuestro municipio, donde están esas huchas también, en donde pueden conocer la historia de Sergio Alonso. Hasta aquí esta entrevista en Moven al Día. Muchísimas gracias por estar ahí. Continúen con nosotros. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.